La póliza de culminado residencial te ayudará a proteger la estructura y contenido. Ampliarla te ofrece una cobertura adicional de responsabilidad. Al tener invitados en tu vivienda, las lesiones y demandas judiciales son lo último que te pasan por la mente. Pero un simple accidente, por ejemplo, un amigo que se tropieza con una alfombra, puede implicar el pago de gastos médicos y demandas. La cobertura de responsabilidad civil te protege de daños a terceros y otras eventualidades, inclusive los provocados por tu mascota. Un ejemplo, si tu perro muere de alguien, los gastos médicos y judiciales están cubiertos gracias a esta póliza. No afectes tus finanzas, Seguro Venezuela puede ayudarte a elegir la cobertura de seguro de combinado residencial con responsabilidad civil que mejor se adapte a tus necesidades. Seguro Venezuela también te ofrece la cobertura de responsabilidad civil para condominios, diseñada para cubrir imprevistos que afecten a terceros en áreas comunes y espacios compartidos como pasillos, ascensores, escaleras y otros. Otro ejemplo podría ser durante una fiesta colapsa una ventana, causando lesiones a los invitados. Con esta póliza, la Junta de Condominio puede emitir un cargo para cubrir los gastos médicos de los invitados lesionados. Desde donde te encuentres, contáctanos por el número 0412-368-3576 o el correo electrónico negocios.masivo.segurosvenezuela.com